Domingo de la Semana Treinta del Tiempo Ordinario, Semana Dos del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor, que todo lo domina. Amén. En verdes praderas me hace recostar el Señor. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En verdes praderas me hace recostar el Señor. Aleluya. Grande es en Israel la fama del Señor. Aleluya. Dios se manifiesta en Judá. Su fama es grande en Israel. Su tabernáculo está en Jerusalén. Su morada en Sion. Allí quebró los relámpagos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico, con montones de botín conquistados. Los valientes duermen su sueño, y a los guerreros no les responden sus brazos. Con un bramido, oh Dios de Jacob, inmovilizaste carros y caballos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es en Israel la fama del Señor. Aleluya. La tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar. Aleluya. Tú eres terrible. ¿Quién resiste frente a ti al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia, la tierra teme sobrecogida. Cuando Dios se pone en pie para juzgar, para salvar a los humildes de la tierra. La cólera humana tendrá que alabarte. Los que sobrevivan al castigo te rodearán. Haced votos al Señor y cumplidlos, y traigan los vasallos tributo al temible. Él deja sin aliento a los príncipes, y es temible para los reyes del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar. Aleluya. De la segunda carta a los Corintios. Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado, y ha puesto en nuestros corazones, como prenda suya, el Espíritu. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Oremos. Dios, todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que alcancemos lo que nos prometes, haz que amemos lo que nos mandas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.